Hoy a las 10 y 20, Renata será el blanco de Isabel. Estás ebria. ¿Y si estuviera? Miguel tiene razón al cambiarte por mi hermana. Y ella las pagará todas. Mientras que Dora tendrá un desagradable y peligroso encuentro. Lucas, el padre de Rafaela. Si quieres al argentino y a tu hija, consigue el dinero. Vivir la vida. Hoy a las 10 y 20, Pora TV.